Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En el podcast de hoy tengo una dedicatoria especial. Esto va dedicado a todos aquellos que son capaces de molestar prácticamente las 24 horas del día. Aquellos que les da igual la legislación vigente, los horarios de los demás, que les da igual llamar a la hora de la siesta, a la hora de la comida, a la hora del desayuno, mientras están practicando relaciones sexuales, mientras se está viendo la televisión, mientras se está trabajando, mientras se está en una reunión. Esta es una dedicatoria a todos aquellos pobres explotados que solo siguen órdenes pero son incapaces de decir basta a sus explotadores. Y a todos aquellos empresarios, dueños de empresas de spam telefónico que les da igual la ley orgánica de protección de datos, el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea y que siguen realizando campañas comerciales, muchas dudosas, muchas con estafas y a pesar de ello creen que van a ganar un céntimo realizando este tipo de gestiones. Esa es la dedicatoria. Pues estas empresas de spam telefónico. Unas empresas sin escrúpulos que parece que solo sepan que molestar. Yo entiendo que hay gente que tiene que ganarse la vida, pero mire, si usted me está escuchando le voy a dar una pista buenísima para evitarlas. Hay una maravilla que se llama listasrobinson.es. Si usted se registra allí, obviamente poniendo sus datos, las grandes empresas que son parte de este conglomerado que forma parte de las listas Robinson están obligados a mirar esos listados. Y por lo tanto, al cabo, usted cuente unos, por si acaso, unos 40 días. Tras 40 días de haberse dado de alta, usted debería dejar de recibir spam. Tanto por correo electrónico, tanto por teléfono, tanto por SMS, tanto como por cualquier medio, incluso por correo postal. Si usted, pasado ese tiempo, sigue recibiendo, tiene tan fácil como decir, oiga, estoy en la lista Robinson. Y le aseguro que muchos dejarán de llamar, otros no. Otros se comportarán como verdaderos imbéciles. Pero eso, por desgracia, no se puede hacer más. Siguiendo con esto, recuerde que según la normativa vigente, si usted ha tenido un trato con alguna empresa y nunca ha revocado ese derecho a contactar con usted, pueden seguir bombardeándolo con spam, sea telefónico, SMS, correo postal, correo electrónico, teléfono, lo que sea. En ese caso es tan fácil como, según la normativa vigente, pedirles o revocarles esos contactos y esos derechos de contacto. Y decirles que como ahora está en la lista Robinson y que usted quiere revocar esos derechos de contacto, si pasara cualquier cosa, usted lo tiene muy fácil. Yo le recomiendo que se haga un certificado digital con la misma seguridad social. Son muy fáciles de hacer. Por ejemplo, los de la FNMT. Con estos certificados usted puede, en la página de la Agencia Española de Protección de Datos, interponer denuncias contra este tipo de empresas. Es un trámite muy sencillo, quizás un poco engorroso al principio, pero si se acostumbra, yo lo único que debo avisar es que se va a enganchar. Y se va a enganchar porque es muy fácil hacerlo, siempre y cuando se dispongan de pruebas. Si usted, por ejemplo, recibe de una compañía telefónica spam constante, llamémosla X, y usted les dice, oiga, ahora estoy en la lista Robinson. No, es que usted tenía contacto con nosotros antes y por eso seguimos. Bueno, pues se lo pongo fácil. Ahora le revoco cualquier acceso. Dejen de remitirme cualquier tipo de publicidad, ofertas comerciales, etc. Si siguen así, pues les manda un mail, si hace falta les manda una carta, lo que haga falta, pero una vez hecho eso, si pasados unos 15-20 días siguen igual, pues muy fácil. Usted coge cualquier prueba que tenga de que les ha dicho eso, pone una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos, se compra una cantidad industrial de palomitas, porque va a tener que tener bastante paciencia, pero se va a quedar muy a gusto cuando esa empresa reciba un santo multazo por incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Por eso se lo digo, soluciones hay. No hace falta quejarse de boquita, porque hay mil maneras de que estas empresas paren y usted quedarse muy a gusto. Y nada, sé que este programa es más corto de lo normal, pero es que me apetecía mucho explicarles cómo acabar con este spam telefónico. Dicho esto, que tengan una feliz tarde.